¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, estoy ahí. No, es el secretario. ¿Dónde estás? Maravilloso pueblo de Ayutla. Con tradiciones. Unos momentos antes de empezar un evento público, aquí en Ayutla, de Guerrero. Se van a entregar varias cosas. Se van a mostrar las obras. Maravilloso pueblo de Ayutla. Maravilloso pueblo de Ayutla. Maravilloso pueblo de Ayutla. Estaba en letra. Maravilloso. Urgentes tradiciones Urgentes tradiciones Plante libre Un medio municipio Un medio municipio Con tradiciones Colonial Un medio municipio 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 Un medio municipio